¡Suscríbete! Es el francés. Ah, muy bien, quedó claro entonces. Bueno, Víctor Hugo, bienvenido. Muchísimas gracias, es un gusto y un orgullo estar en este medio de comunicación que prácticamente lo vi crecer desde que comenzó. Y bueno, los felicito por todo este logro que han conseguido y el desarrollo que han tenido aquí en la provincia de San Juan. Bueno, muchas gracias. Y también ustedes con la fundación están en un trabajo muy, muy arduo continuamente, ¿no? Con ellos también nos pertenece. Cometelo por allí a nuestra audiencia que no conoce de qué se trata la fundación, también para quiénes va dirigida especialmente, con quiénes trabajan. Bueno, llevo 30 años desarrollados en la discapacidad. Lo hago porque lo he vivido, porque lo he sentido. En mi cuerpo hay 25 operaciones. Dios me levanta a los 10 años de edad de una silla de ruedas. Y bueno, qué mejor que devolverle a la sociedad lo que la sociedad nos dio. Y bueno, Dios también, por supuesto. El desarrollo de las tareas para las personas con discapacidad aquí en la provincia de San Juan y en el resto del país es poder buscar y lograr la plena inclusión en la sociedad que a lo largo de estos 30 años la hemos logrado prácticamente, pero falta mucho todavía por hacer. Pero bueno, puedo decir con orgullo que parte de los objetivos que buscábamos los hemos conseguido a tal punto de crear una fiesta nacional una vez al año, en septiembre de cada año, ya hace 15 años, hace 5 años que hemos implementado la elección de la reina y virreina nacional, nacional de la discapacidad. ¿Y por qué decimos nacional? Porque en esa fiesta participan todas las escuelas de educación especial de San Juan e instituciones y vienen de otras provincias. ¡Ay, qué lindo! Así que eso lo desarrollamos en un camping muy conocido acá de un sindicato como es empleado de comercio, que estuvo desde el primer momento a disposición nuestra. Y bueno, ese día se dedica exclusivamente a recibirlos con un desayuno, almuerzo, media tarde, la elección de la reina y virreina, números artísticos, y el broche de oro es un cantante nacional, un artista nacional, que viene gratis a cantarle a los chicos con discapacidad de la provincia de San Juan y del resto del país que nos visita. ¡Ah, qué lindo! ¿Y quiénes han recibido, por ejemplo? Hemos recibido artistas de la talla de Víctor Heredia, Yamila Cafrune, Damián Córdoba, Axel Lamona. ¡Ah, qué bueno! Chicos que han salido de estos concursos que se hacen en Operación Triunfo, en La Voz han estado participando, pero todos en forma desinteresada. ¡Qué bueno! Porque eso también hace a que los chicos puedan divertirse, más allá de su condición física, la discapacidad, divertirse, pasaron el mismo momento y se han incluido. El entretenimiento, lo que es la recreación y la música es algo muy fundamental para el desarrollo de estos chicos. La música es una terapia para ellos y, bueno, por supuesto, ese día está presente totalmente desde que se prende el sonido que llega ahí hasta que se apaga a última hora que nos vamos. De allí también surge la elección de la reina y virreina nacional, la cual tiene todos los derechos y atributos como cualquier reina, se elige con un jurado notable que forma parte de gente del gobierno de la provincia también, avalado también por el gobierno de la provincia y esta reina y virreina en este momento está incorporada a lo que es el protocolo provincial de las reinas, por ende, participa en todos los eventos provinciales que hay. Ah, qué bueno. El último fue este fin de semana en Albardón, en la fiesta de Albardón, allí estuvimos los dos días y también ahora van a estar presentes en la fiesta del sol para mostrar cómo son ellas y cómo que a pesar de su discapacidad ellas pueden demostrarle a la sociedad que tienen que estar allí porque les corresponde. Qué bueno. Me imagino cómo se deben sentir las chicas. Las chicas. Las candidatas, después la reina, ¿no? Una cosa es contártela y otra cosa es vivir la experiencia como la he vivido paso por paso, desde la elección, el viaje con ellas, estar en los lugares donde vamos, cómo las reciben. Sinceramente, para ellas es el sueño inalcanzable de su vida. Se sienten realmente como una reina, una virreina o como una princesa de esas que sueñan siempre las niñas de ser. Bueno, eso es lo que les pasa dentro de su interior. Bien, qué bueno. ¿Y a cada candidata la elige cada institución? Claro, nosotros informamos a las instituciones un tiempo prudencial antes para que puedan elegir una representante o dos de cada escuela de educación especial e instituciones que los nuclean, como así también las que vienen de otras provincias. Porque han participado chicas que han venido de distintos lugares del país, entre ellos Buenos Aires, Misiones, el sur del país. Bueno, es un evento que, como te digo, una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo. Y me gustaría que este año, en septiembre, este prestigioso medio pueda estar allí presente también para mostrar esta realidad. Hace dos años atrás tuvimos la oportunidad en este set de traer a una de las escuelas de educación especial que vino a participar, que justamente es donde fuimos ahora a llevar a las chicas, de la ciudad de Montermoso. ¡Ah, qué lindo! Con mucho esfuerzo llegan también, ¿no? De otras provincias. Sí, por supuesto que sí, la predisposición y la voluntad también del gobierno de cada una de las provincias que implementan los programas sobre discapacidad y que les permiten. Y muchos lo hacen también a todo pulmón, porque vos sabés que una institución se nutre de la sociedad, de los integrantes, aportando o buscando lo que no hay, tratando de hacer la realidad que se ha prometido, si bien no somos políticos, pero sí tenemos una visión de una promesa de darles que van a tener ciertas cosas y beneficios y derechos que a ellos les corresponde, porque esto no es nada más ni nada menos que valorizar los derechos de las personas con discapacidad que han sido asallados por tantos años. Exacto. Justo le iba a consultar eso, ¿cómo estamos ahora con el tema de derechos para la gente con discapacidad, sobre todo el acceso a la salud, a la educación, al trabajo también, ¿no? Podemos hablar de la provincia de San Juan, muy particularmente porque estoy acá y después te voy a comentar el resto que pasa en el país. En San Juan estamos muy, muy avanzados en lo que es salud, lo que es inclusión, lo que es accesibilidad, lo que es darle el lugar realmente que se les corresponde en lo laboral. Hay empresas en la provincia de San Juan, entre ellas multinacionales que tienen hasta 4 o 5 chicos con discapacidad trabajando, el gobierno que hace respetar el cupo del 4% dentro de los organismos del Estado a través de la ley 22.431 y bueno, todo eso nos enorgullece porque son muchos años de trabajo. El resto del país todavía le falta, le falta muchísimo, a nosotros también, por supuesto que nos falta. Pero muchas de las escuelas e instituciones que han venido a San Juan se han quedado asombradas de lo que es desde una escuela que tenemos nosotros, que la mayoría son nuevas, unos edificios monumentales, donde ellos tienen apenas una escuela que ocupa el sitio de una casa, digamos una escuela con 60 metros cuadrados y que ahí tienen que ubicarse. En cambio, en nuestra escuela se ha llegado hasta poder armar de una escuela de educación especial para esa jornada un hotel para recibir, o sea, en el dicho de la palabra, o sea, albergar a una escuela de educación especial dentro de esa escuela. Ah, bien. O sea que fijate las dimensiones de nuestras escuelas con las escuelas del resto del país. Sí, todo un cambio que ha dado la provincia. Todo un cambio total y bueno, agradecerle a la gente de gobierno que trabaja y que se pone en las pilas para que esto sea una realidad, con el machaque que tenemos siempre nosotros. Agradecerle al gobernador porque más allá de toda la problemática que tiene la provincia de San Juan, ha predispuesto que nuestras niñas estén, que tengan el lugar que les corresponde, ahí como te dije, la reina y virreina, que estén encasilladas dentro de lo que es el protocolo provincial de las reinas y la accesibilidad, el lugar de trabajo, la educación, todo. Hay una preocupación real en el gobierno de la provincia. Bien. ¿Y en el resto del país cómo es la situación? El resto del país falta mucho, hay lugares que he visitado como el Chaco, que es lo más crítico que he visto. Que, bueno, contarte que me tocó justamente que es una experiencia muy, muy linda, pero a su vez muy dolorosa, una escuela de educación especial de aborígenes, o sea, de la comunidad COM, del Chaco, que a su vez integra a chicos con discapacidad. Pero una escuela totalmente deteriorada, no tienen agua potable, no tienen gas natural, cocinan a leña, les traen agua en una cisterna y la tiran en un tanque, que si vos te asomás ahí lo único que falta es que estén nadando las ratitas, darles de comer un plato de fideo blanco sin nada. Me acuerdo hace cinco años que he estado en el Chaco, tenían un presupuesto de tres pesos por niño, donde le daban un plato de fideo blanco y una taza de leche sin azúcar. Que las maestras, como siempre, como son en todo el país, de todo corazón juntaban moneditas para endulzarle la leche a esos niños. Esa provincia, lamentablemente, es terrible comentar la situación que viven las personas con discapacidad, pero bueno, las otras también les falta bastante, pero están encaradas en la situación que necesitan las personas con discapacidad. ¿Y en el tema de políticas, digamos, de gobierno, sobre la discapacidad? ¿Qué análisis haces de todo lo que ha estado pasando en el país? Y lamentablemente, hemos retrocedido. En 12 años que se han conseguido los derechos totales de las personas con discapacidad, de la salud, la gratuidad en los pasajes, todo lo que se consiguió, hemos avanzado a tal punto de quitarles sus derechos totalmente. De no poder recibir remedios, de tocar una pensión por discapacidad, bajársela, de degradar, nosotros teníamos la Comisión Nacional para las personas con discapacidad, que es la CONADI, bajarla a una degradación total a hacer una agencia de discapacidad. Y bueno, es lamentable, es lamentable lo que se ha producido en 3 años del gobierno nacional, a lo que se ha conseguido en 12 años de otros gobiernos anteriores. Sí, la verdad que el tema de las pensiones, por ejemplo, fue muy afectado también en San Juan, ¿no? Sí, por supuesto. Y muchas se quitaron y todavía se han recuperado. Se quitaron y hasta el día de la fecha no se han recuperado, muchas promesas que sí, que se iban a recuperar, que se iban a devolver, pero no, hasta el día de la fecha no. Inclusive se ha bajado lo que era el monto de la pensión por discapacidad, ya sea por discapacidad, la pensión no contributiva, que también están encuadradas pensiones con discapacidad. Así que, bueno, nos ha afectado totalmente a lo que es el grupo general de las personas con discapacidad, incluyéndome, porque yo me incluyo porque soy una persona con discapacidad. Bien. Víctor, en cuanto a accesibilidad en la ciudad, en las ciudades, vamos a ir de lo general a lo particular, ¿se ha avanzado en el país? ¿Cómo ves a San Juan? San Juan, ¿no? Porque por ahí uno, digamos, que tienen las capacidades, digamos, vamos a ponerlo entre comillas. ¿Quién? Todos, digamos, entre todos. Cada uno tiene una diferente. Exactamente. Nos cuesta enfrentar, digamos, el querer salir a caminar, querer ir por una vereda, cruzar una calle, a todos nos cuesta. Y vemos situaciones donde esta imposibilidad se potencia más, ¿no? Cuando hay que usar una silla de ruedas, cuando hay que usar muletas. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo analizan? ¿Y qué reclamos o qué se puede plantear para mejorar esto? En San Juan, pongámosle un 8.50. El resto del país, hay provincias que han avanzado. Buenos Aires, provincia, tiene implementados programas, pero no totales, también podríamos hablar de un 6, 7%, de ponerle números. Sí, sí, sí. De calificación. Y Buenos Aires Capital es horroroso. O sea, le cabe para mí un cero directamente porque vos vas, lo ves todos los días lo que pasa en las veredas de Buenos Aires, en la capital de Buenos Aires. No hay accesibilidad en muchos edificios, en la mayoría, diría yo. Y los que están, bueno, fueron hechos a golpe de romperle la cabeza a los funcionarios para que entendieran que necesitamos las rampas, que necesitamos ascensores, que necesitamos baños, porque aquí vos vas a ciertos lugares o a comercio, y bueno, ya han aceptado en tener un baño para discapacitados, los edificios públicos están dotados todos con los baños para las personas con discapacidad, con las rampas de accesibilidad que son espectaculares, porque si vos te... Un ejemplo, la legislatura provincial, por ambos lados, ya sea por Libertadores San Martín o por la acera, es una rampa extensa que te lleva hasta adentro, se ha plastificado lo que es la entrada de la Cámara de Diputados con la señal para las personas no videntes, para que sepan dónde están pisando y hasta dónde pueden llegar. Tienen los ascensores para las personas en braille. O sea, muchos detalles que en el resto del país son notables, la diferencia a otras provincias. Exacto. En el tema veredas, bueno, hay que seguir trabajando mucho, ¿no? Cada departamento. Cada departamento, sí. Lo que pasa es que aquí en San Juan es muy particular, más en los departamentos alejados, donde nunca se hizo nada y se creó un departamento. Hay departamentos como Hatchal, como Valle Fertin, que tiene unos desniveles, pero es por los terrenos, por cómo fue hecho cada departamento. Y bueno, algún día comenzarán a trabajar. O sea, muchos de ellos han comenzado por sus plazas, por los edificios, pero les falta también. Les falta, pero esos departamentos tenemos que tener en cuenta cómo fueron creados. Y lo que es el departamento en sí. O sea... Exacto. Sí, sí, hay que trabajar mucho en ese sentido. Y bueno, aquí en el Gran San Juan, que estén todas arregladas, que estén todas lindas para que todos podamos circular, ¿no? Tranquilamente. Exactamente. Pero aquí lo que es la ciudad de San Juan se ha contemplado mucho. Sí, han hecho rampas nuevas. Rampas nuevas, todo, todo, todo. Dentro de todo estamos bien. Bueno. Víctor, te agradecemos entonces la visita aquí a Canal 35. No, por favor. Queda entonces el compromiso para el mes de septiembre. El mes de septiembre. Y si ustedes quieren antes, podemos anticipar una visita antes que se termine el mandato de la actual reina y virreina. Ah, cómo no. Y a su vez ellos tienen una madrina del corazón, que es la virreina saliente del año anterior, que ella se encarga de acompañarlas y de suplirlas en el momento de que, porque vos sabés que las niñas, o algunas tienen un tratamiento, la discapacidad es mayor y hay veces que tenemos muchas horas de espectáculo o presentación y el agotamiento se le nota en el cuerpo de ellas. Entonces, esta niña lo que hace es suplirlas en algunos días que ellas se sienten mal. Bien. ¿Cómo? Decime los nombres de ellas y les mandamos un saludo. Bueno, la madrina del corazón de las niñas es Fátima Fernández, que es de Posito, que fue virreina el año pasado. Después la reina nacional en este momento es Florencia Ochoa, que es del departamento 25 de mayo. Ah, bien. Y me estoy olvidando de Leonela Brizuela, que es la virreina nacional en este momento. Ella es de Sarmiento. Ah, bien. Bien federal, diga. Bien federal, sí. Ojo que tuvimos la prueba también de qué iba a pasar si algún día se nos va la soberana. La corona para otra provincia. Mira que han venido niñas muy lindas de otras escuelas de distintos puntos del país, pero bueno, ha quedado todo acá y ahí no hacemos trampa. Ahí hay un jurado notable que se encarga voto por voto de elegirla hasta una escribana. Ah, bien. Todo bien claro. Todo bien claro. Bueno, Víctor, muchísimas gracias. Un saludo grande para las chicas también y las esperamos por Canal 35. Gracias a ustedes. Bien, hacemos una breve pausa y ya continuamos con más noticias.